Buenas noches, nos encontramos en la sede de teléfonos viendo el partido de la cuarta categoría correspondiente a la primer ronda del Abierto de Estados Unidos entre Pablo Besada de espaldas a la cámara y Pablo Mele en el servicio. Vemos el desarrollo del encuentro. Pablo Mele en el servicio. Recibe Pablo Besada. Doble falta para Pablo Mele. 4 a 4 el primer set entre Pablo Besada y Pablo Mele. En el servicio Pablo Besada vemos el desarrollo del punto. 4 a 4 el primer set entre Pablo Besada y Pablo Besada. 5 a 4 el primer set entre Pablo Besada y Pablo Besada y Pablo Besada. Pablo Besada y Pablo Besada y Pablo Besada. Pablo Besada y Pablo Besada. Pablo Besada en el servicio en la cuarta categoría. ¡Vamos! Esto fue todo desde teléfonos, informó para Circuito Tenis, Lucas Santoro.